Si has llegado a jugar al remaster de Origins en Black Ops 3 Zombies, puede ser que hayas notado un poco más duro al Panzer, comparado con su versión de Dressendraha o incluso al mismo de Black Ops 2. Y es que Treyarch le metió un buff para Zombies Chronicles. Sí, como si no fuese suficiente que ya apareciesen mis pesadillas con este sonido. Treyarch decidió ponerle una resistencia extra contra las armas de balas. Ya sabéis, fusiles de precisión, subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras y escopetas, haciendo que algunas de ellas hiciesen hasta un 40% menos de daño al Panzer, dejándonos un enemigo que no solo provoca pesadillas, sino que ahora estaba mucho más duro. Eso sí, armas explosivas o los bastones le seguían haciendo el mismo daño de siempre.